Capturado José Marín por haber asesinado con objeto contundente a un adulto mayor en la pradera en Dos Quebradas. Capturados en flagrancia, tres sujetos cuando sacaban de todo de una bodega comercial en el centro de Pereira. Duberney Villa venía exigiéndole a una familia de Pereira dos millones de pesos a cambio de no hacerles daño. Este fue capturado en las últimas horas. 50 millones de pesos en ropa, tenis y gorras chiviadas fueron incautadas por la policía en locales comerciales del centro de Pereira. No obstante el asesinato de una líder ambientalista y que la población indígena haya advertido la presencia de hombres armados, las autoridades dicen que Pueblo Rico es un territorio de paz. El ELN a nivel nacional anunció paro armado del 10 al 13 de febrero. Autoridades reforzarán la seguridad entre Rizaralda y Chocó. Todos los detalles de esta noticia se los contamos aquí en CNC. Pensionados de Pereira se unieron a la protesta nacional que busca disminuir los aportes del 12 al 4%. 1.500 simpatizantes del concejal Steven Cárdenas manifestaron su respaldo firme a la dupla de congresistas Sammy Rivera. Hoy en la campaña. Alianzas y nuevos respaldos en las campañas al Congreso de la República en Rizaralda.